Y tenemos que cubrir todos los momentos de la misma, desde el punto donde descansan los restos de la hermosa Quetalabat. Se encuentra nuestro compañero Quique Navarro, él está en la funeraria y te pedimos, Quique, pues que nos cuentes quién ha ido ya, quién se ha presentado a presentar su pésame. Muy buenas tardes, compañeros en el foro y al público de de primera mano. Pues efectivamente nos encontramos en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México, donde se le está dando el último adiós a la primera actriz Enriqueta Margarita Lavat, mejor conocida como Quetalabat, quien desafortunadamente, como veíamos en esta semblanza, a la madrugada de hoy lunes pierde la vida. Recordemos, compañeros, que fueron meses complicados en cuestión de salud para la actriz. Esto, pues bueno, derivado de que hace cuatro años fue diagnosticada con un cáncer de mama. Posteriormente, este cáncer de mama empieza a ser metástasis y es esta metástasis la que a inicios de este año, pues bueno, tiene complicaciones en la salud de la primera actriz. Hasta el día de hoy se han dado cita familiares y amigos de la señora Quetalabat para despedirla. Pues bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con su hijo Armando, Armando Carrillo, que es el hijo mayor de la actriz. Y esto fue lo que nos comentó. Gracias. Sí tuvo una intervención muy difícil en los primeros meses del año, cuando se empezó a manifestar su cáncer ya en otras partes del cuerpo. Y ahí empezó la decaída y la manifestación de la enfermedad. Pero murió anoche, ayer domingo coincidimos, no nos fuimos de acuerdo mis hermanos y yo los cuatro. Y llegamos y nos juntamos y estábamos ahí de lo más contentos con ella ya en un grado de conciencia muy bajo. Porque la enfermedad está ya muy avanzada. Pero coincidimos los cuatro y comimos ahí y estuvimos y estaba contenta. No hablaba ni se expresaba, pero su actitud era de estar contenta. Y después de eso, unas horas después, tuvo una exhalación final y con una sonrisa en su bella cara, hasta ahí. Con qué paz habla un hijo que estuvo hasta el último momento con su hermosa mamá, ¿verdad, Enrique? Fíjate, Addis, que efectivamente ese es el sentimiento que se siente el día de hoy. Platicamos también con su hijo Pablo y es de tranquilidad. Nos comentaban que la señora Keta se fue tranquila, se fue en paz, pese a estar hospitalizada, como les mencionaba, pero está tranquila. Y déjenme decirles, compañeros, que en punto de las cuatro de la tarde inició una misa de cuerpo presente. Y lo que se sabe es que a partir de las seis de la tarde se llevará a cabo la cremación. Y, pues bueno, sus cenizas serán depositadas en la iglesia de la Santa Cruz, aquí en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México. En, pues bueno, en un recinto donde también descansan los padres de la actriz, los hermanos de la actriz. Es un recinto familiar el que tienen en esta iglesia. Y, pues bueno, lo que nos comentaban sus hijos es que el día de mañana es cuando se llevarán de manera más íntima sus cenizas. Todavía no se sabe si se va a hacer una misa con las cenizas para después depositarlas en esta urna familiar. Pero, pues bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Compañeros, déjenme decirles que también, cuestión de antes de mediodía, llegó el periodista Francisco Sea, quien nos compartió que es gran amigo de la familia. Esto fue lo que nos dijo. Gracias. La verdad es que lo particular, yo tenía una relación muy cercana con la señora Labat. Y, pues bueno, a partir de Pablo, nos hablábamos muy seguido, me enseñaba recetas, entonces yo la quería muchísimo. Y, pues la verdad es que yo sé por Pablo que ya la estaba pasando mal. Y la verdad es que qué bueno, qué bueno que ya está descansando. ¿Con qué se queda? Híjole, con la alegría que tenía y con la forma en que enfrentaba la vida. La verdad es que era maravillosa la forma en que siempre enfrentaba la vida. Es una de las grandes lecciones de la señora Labat, que siempre tenía una sonrisa, siempre estaba bien arreglada. Sí, era una belleza de mujer. Mira, testimonios que todos coinciden, ¿no? Una mujer generosa en todos sentidos, su cocina era un cuerno de la abundancia para quien quisiera llegar a disfrutar de su maravilloso sazón. Una mujer que llenó la pantalla grande, que conquistó la pantalla chica o la magnificó y que además es memorable para todos los suyos. Más de 160 películas, mi querida Addis, fue las que realizó la señora Keta Labat a lo largo de toda su trayectoria artística. Y como bien lo mencionaban, pues bueno, estos últimos meses, pese a que ya no estaba tan envuelta en este medio artístico, ella seguía compartiendo algunas recetas a través de su canal de TikTok, esta plataforma que la seguía manteniendo, pues bueno, acercada a su público, ¿no? Y como bien lo dices, mi querida Addis. Pero pues hasta el momento es esta la información que se tiene. Nosotros seguiremos al tanto, compañeros, en el estudio, pues bueno, para llevarles siempre la mejor información de primera mano. Bueno, gracias, Kike. Buenas tardes. Estamos pendientes sobre si hay alguna novedad con respecto al deceso de doña Keta Labat. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, Lalo. Ya sé, y justamente ustedes recordarán que hace un mes...